¿qué? ¿por qué estoy a través de la luna? ¡Esto no puede ser! ¡Tuy en la isla! ¿por qué estoy a la isla? ¿� acuerdo? ¡un parque! Y la cosa se llama Yo sé que soy pro Yo sé que soy pro Tal vez me pase un poquito Pero bueno, es el trailer XD